Imagino que como el mío ha sido triste tu pasado Imagino que en tu camino con mil piedras tropezado Imagino que ante mi Dios el ser supremo habrás jurado Que el corazón que en ti palpite emocionado Nunca jamás tú lo verás enamorado Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble y enfurecida Vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Imagino que de tu ayer más que un recuerdo hay en tu mente Imagino que de tu vida nadie sabe lo que sientes Imagino que ya cansada de pagar estás consciente Que lo que hay dentro de ti es más ardiente Que la pasión de un corazón manso y silvestre Y enfurecida vas a creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble y enfurecida No has de creer en la palabra de un buen hombre Pues todo el mundo te ha causado sin sabores Y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas Y aunque por fuera eres muy fiera Tu corazón es muy noble Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo Y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de mejillas sonrocadas Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tú tan bonita de mejillas sonrocadas Muy juvenil de mejillas sonrocadas Y de castigo una carita angelical ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo me voy a decir que a tu lado quiero estar? La luna primicia mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Hija de un doctor de alta sociedad Acostumbrada a tener todo en su hogar Quince años cumplió y es la hija menor Dan una fiesta de cumpleaños en su honor El diario anunció Todo en pedestal Asistiría la clase de la ciudad Alguien contrató Un grupo musical Música criolla porque eso quería el papa El día llegó Todo iba normal Cuando llamaron el conjunto para actuar Pero algo pasó Cuando al cantar Un jovencito echó su verso a improvisar A improvisar Que lindo rostro que tiene usted señorita Esa mirada deslumbra, sorprende e incita A besar su boca Linda cumpleañera Que Dios la bendiga Ella al mirar al cantante Le dio una sonrisa Nació la marcha Que llaman amor tan deprisa Y a la media hora Hablaban a solas Se enamoró a primera vista El tiempo pasó El amor creció Pero escondidas El Padre no se enteró Ella dio su amor Ella dio su amor Él lo recibió Su Padre notó Su Padre notó ¿Qué va a decir la alta sociedad? Si no te has casado Aquel papa la obligó a practicarse el aborto Donde murió ella también sin poder evitarlo Alguien preguntó ¿Quién es responsable? Hay que castigarlo Hay que castigarlo El Padre contestó Fue el novio quien planeó Sin mi permiso el aborto en que murió Mi niña Con su dinero condenó Y en la cárcel encerró Aquel muchacho inocente del error cometido Y quiero confesarles Que ese pobre muchacho no soy yo Yo solamente canto La historia que en la cárcel Él mismo me contó Ha despertado de nuevo Pablo en su habitación Después de una larga noche Trasnochada está su voz No debe ir al trabajo ni al colegio No señor Y para serle más franco Él no tiene obligación Él ha tenido la suerte con el viento a su favor Ha nacido entre riquezas Y una buena posición Vive soñando aventuras Encerrada en su mansión Algo le falta a su vida Para ponerle color Cansado de noches tontas Y reuniones en el club Hoy ha planeado marcharse Para un sitio más común Un amigo ha comentado De un lugar con baja luz Donde las mujeres bailan Desnudas a plenitud Donde con buenas propinas Hacen lo que pidas tú Es un sitio algo escondido Donde el dinero es virtud Fue en aquel bar A medianoche cuando una mujer bailaba Frente a sus ojos Danzas de la madrugada Su piel desnuda Tentación Le derrochaba Y el niño rico De sus principios Poco a poco se olvidaba Con timidez Se acercó hasta que ya daba Le di cola Y ella a un precio susurraba Aquella noche Él al tocarla Todo su cuerpo temblaba Ella tranquila Su rutina realizaba Vendía caricias A quien pudiera pagarlas DJ Miguel Jesús Mezclando la música Que está de moda en Venezuela No eres capaz Ni siquiera de dar Un minuto de amor Tu estúpido orgullo Te ha hecho creer Un ser superior Que no necesitas De nada Ni nadie Que te haga sentir Que piensa Que sabes Todo de la vida Y no sabes vivir Tu vives diciendo Siempre amenazando Soy yo el que me voy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tu eres de esos Que cree que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño Inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Le cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Que problemático es Enamorarse Lindo si mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cambian los sentidos Lo precavido Se va tan bien Se va tan bien Son las cosas del querer Me es difícil comprender Que problemático es Que problemático es Enamorarse Enamorarse Y se te cambiará Me es difícil comprender Y se te cambiará La vida Y llegarán más fácil Los sueños Y pensarás ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué no está conmigo? Te partiremos el pecho DJ Miguel Jesús Pronto vendrá ¿Cómo será? Traer alegría Nuestro hogar Hoy en espera De ella O él Será mi estrella Como en Belén Vendré a este mundo Para aprender Y su destino Le hará saber Que si la vida Quiere triunfar Por sobre todo Debe luchar Si es una nena Ya la veré Como su madre Que es mi mujer Hermosa y bella Con gran valor Y siempre musa En mi canción Y si es varón Tiene que ser Como su padre Amigo fiel Algo de tonto Y de soñador Fue mi hoy loco Para el amor Pronto vendrá ¿Cómo será? Traerá alegría Nuestro hogar Hoy en espera De ella O él Será mi estrella Como en Belén Pronto vendrá ¿Cómo será? Traerá alegría Nuestro hogar Hoy en espera De ella O él Será mi estrella Como en Belén En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos Que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año Que en el año Que empieza Se aumentará Tu fe Como allá En 1-9 Como allá En 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día Hasta el día en que venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová 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 Te de la paz Te bendiga Y te guarde DJ Miguel Jesús El cielo oriental Me dio su sombra Me dio su luz Calor de verano Un sol radiante Y un mar azul Me regaló estrellas Y mil cosas bellas Vestidas de tul Y puso en mis manos La mujer Soñada mujer Como tú El cielo oriental Me dio su sombra Me dio su luz Calor de verano Un sol radiante Y un mar azul Me regaló estrellas Y mil cosas bellas Vestidas de tul Y puso en mis manos La mujer Soñada mujer Como tú Y es que me estoy Enamorando de ti Y es que sin ti Ya no podría vivir Me acostumbré A tenerte junto a mí Y es que no hay vida Si tú no estás aquí Y es que me estoy Enamorando de ti Y es que sin ti Ya no podría vivir Me acostumbré A tenerte junto a mí Y es que no hay vida Si tú no estás aquí Y es que no hay vida Si tú no estás aquí El cielo oriental Me dio caminos Por conocer Me dio sus pueblos Con su natural amanecer Y por donde vaya Siempre mis canciones Al mundo diré Que allá en el oriente Dejé mil amigos Y encontré un querer Y el cielo oriental Me dio caminos Por conocer Me dio sus pueblos Con su natural amanecer Y por donde vaya Siempre mis canciones Al mundo diré Que allá en el oriente Dejé mil amigos Y encontré un querer Y es que me estoy Enamorando de ti Y es que sin ti Ya no podría vivir Me acostumbré A tenerte junto a mí Y es que no hay vida Si tú no estás aquí Y es que me estoy Enamorando de ti Y es que sin ti Ya no podría vivir Me acostumbré A tenerte junto a mí Y es que no hay vida Si tú no estás aquí Miguel Jesús Soñé esta canción para ti Aunque no creas es así Eres ladrona de mis sueños No sé Eres prohibida para mí Pero tu risa de casmín La que me está seduciendo Tú tienes algo especial Por ti florece el rosal Cuando pasas por su lado Cuanto quisiera besar Tu boca tan natural Que día a día me ha atrapado Y el canela Cómo negarme Que me gustas y me gustas Y el corazón me lo dice Y el canela Ayer pasaste Me conforme con mirarte Decir hola y saludarte Queriendo amarte Quiero tenerte tan cerca Acariciarte de nuevo Mi amor Que cuando venga la brisa Podamos jugar con ella Los dos Besar tus labios Quisiera Ser el dueño del panal De tu dulzor Tenerte siempre en mis brazos Hasta que llegue mi ocaso Y el adiós Pero ay, 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 ay Corazón Cómo te pones Cuando estás cerca de ella Brillas como si fueras estrella Con más fulgor ¿Por qué entonces no regresas Para que así puedas llenar Y calmar este dolor Ya cansada de esperar La terrible soledad Que siente mi corazón Es por ella Solo por ella Por ella DJ Miguel Jesús Mezclando la música Que está de moda en Venezuela En la plena oscuridad En las noches de mi día Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo noté cantando Más lamentado Sería que el adivinó Que mi amor con otro amor Se fue muy lejos Se fue muy lejos Si las cosas son así Carraíto a mí un favor Sé que eres bueno Carrao 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 Obrida a tu compañero El gallito lagunero Que los tolgan a buscar Díganle que ya no aguanto Que entre el dolor y el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar Carrao, carrao, olvida a tu compañero, que el gallito lagunero, que los salgan a buscar Díganle que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto, conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdono su error, que regrese a mi lugar ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo, si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo, si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida Y vete, ya no quiero verte Machista, insignificante, te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes, no me señales así Con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme Yo también he conocido, lo bueno de los amantes No te lo había comentado, porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante Olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme Yo también he conocido, lo bueno de los amantes No te lo había comentado, porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante Y partiremos el pecho DJ Miguel Jesús, mezclando la música que está de moda en Venezuela Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado Ironía de la vida, que mala jugada del destino Pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado Tu soltera, bonita y yo casado Ironía de la vida, que mala jugada del destino Pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado Tu soltera, bonita y yo casado Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Yo quisiera devolver el tiempo Para encontrarte de nuevo para mí Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar No van a hablar porque seríamos felices Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte, te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Oh, para ti DJ Miguel Jesús Quiero llegar hasta ti Lo más cerca que se pueda Quiero sentir el calor De tu piel que a mí me quema Quiero acostarme a pensar Cerra los ojos y sienta Que tú estás sobre mí Amarrada de mis riendas Tener la dicha de ser El hombre que a ti te lleva De la mano por el mundo Y atravesar la frontera Y atravesar la frontera Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser en tu vida Quisiera ser en tu vida Una luz en las tinieblas Para que vengas a mí Y así sacarte de pena Quisiera ser como el sol Como la playa o la arena Para broncear tu color Pasar de blanca a morena Quisiera ser el pintor Y dibujar tu silueta Y en un lienzo de rayón Dejar marcada tu huella Tener la dicha de ser El que de noche te acuesta Quisiera ser el reloj Que a la hora te despierta Quisiera ser en tu vida Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te lleva Para entregarte mi amor Y adorarte mi amor Y adorarte mi amor Y adorarte hasta que muera Quisiera ser en tu vida Quisiera ser en tu vida Quisiera ser en tu vida El hombre que a ti te lleva Para entregarte mi amor Y adorarte hasta que muera Sí